estatal. Vamos a iniciar con el Estado de México, hay elecciones en el Estado de México, y obviamente el seguimiento a los candidatos a la gubernatura está dado por Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, Gaby, buenas tardes, saludos a ti y el auditorio, y mira, comentaste que el día de hoy, bueno, el candidato del PRI por la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que habrá teleférico, hospital, y apoyos a bolitos, y es que luego de realizar un recorrido por el mexicable, así como caminar y dialogar con vecinos de comunidades de la región de la cañada y de la cabecera municipal, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Partido Borecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, se comprometió a ampliar la línea del teleférico, esto hasta el reo de los remedios, en Trenepancha, además de la construcción de un hospital para esta zona, y pensiones para todos los adultos mayores. Y bueno, en la gira de trabajo que dio inició este día en la mañana, en el recorrido por el verificable de la estación de Santa Clara de Fátima, en este difundió a través de su cuenta de Facebook, en la que el candidato afirmó que una vez que gane la elección, trabajará fuerte y con todo, para que este innovador medio de transporte tenga una nueva ruta que beneficie a más mexiquenses de esta región. Y bueno, comentarte Eduardo, que el del Mazo resaltó su compromiso de impulsar sistemas de transporte seguros, económicos, y que permitan que más mexiquenses puedan tener tiempo para poder convivir con sus familias, por lo que adelantó también la puesta en operación del Mexibus que llegue a Indios Verdes. Y bueno, en el encuentro con vecinos de San Andrés de la Cañada, al río del Mazo, también se compromete a construir un hospital regional, y aseguro que su objetivo es que los mexiquenses tengan mejores servicios de salud, con clínicas equipadas, con medicinas y médicos suficientes que atiendan los siete días de la semana. Y bueno, ya por último, comentarte que ante más de cinco mil adultos mayores esta tarde, reunidos en el plenado municipio de Catepec, reconoció que es necesario atender sus necesidades y brindarle soluciones, por lo que su propuesta es que cuenten con una pensión como reconocimiento por su trabajo y esfuerzo, cosa que fue muy bien vista por todos los adultos mayores que estuvieron presentes en el evento. Así las cosas en el Estado de México en cuanto al al candidato a la a la gubernatura, perdón. Sí, la gubernatura del Estado de México. ¿Y cómo va, Delfina? Pues mira, ella estuvo en el recorrido por Toluca, estuvo en San Matratenco, estuvo por esa región, y bueno, lo que te he comentado, pues ella sin Andrés Manuel López Obrador no alza mucho su campaña, Eduardo, y bueno, pues, ante esto nada más la gente que la acompaña, toda su comitiva, tanto del municipio de Soco, como de la Ciudad de México, que son los operadores de su campaña, porque de allá en fuera, solamente los que llegan a convocar y los que llegan a asistir, es porque la ven caminando y les llama la atención, porque dicen que no no conocen a Delfina Gómez y la conocen nada más por Andrés Manuel López Obrador, y que es por el que le preguntan. Bueno, pues, esperemos que levante tu campaña, porque esto, muy contrario a las de las encuestas que han presentado, pues, algunos medios de comunicación, que donde favorecen a ella, pues, es evidente que hay, pues, que hay algo de por medio, Eduardo. Ahí en el caso de Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda, van levantando los dos candidatos, ¿no? Ya Josefina Vázquez Mota se ubica como la segunda posición en el Partido Acción Nacional de Preferencias, y Juan Cepeda va avanzando también a paso fuerte, firme, ¿qué tienes con respecto a esos dos candidatos? Sí, así es, mira, comentarte lo que tú acabas de decir, Eduardo, discrecia y se fortalece la gran alianza ciudadana encabezada por Josefina Vázquez Mota, y bueno, y es que tuvo un encuentro con líderes de diferentes asociaciones ligadas al Pridion, hoy un paso a la frente para sumarse a la campaña de Josefina Vázquez Mota, ella estuvo en Ixtapaluca, y bueno, esta gran alianza que se ha conformado dijo que representa más el cambio, y es la que logrará que los mexiquenses dejen de vivir con miedo y tengan libertad y oportunidades económicas, pues eso es lo que comentó esta Josefina Vázquez Mota en su recorrido por Ixtapaluca, Eduardo. Bien, pues vamos a darle seguimiento a los candidatos, Gaby, si nos los permites, el lunes vamos a tener más información. Claro que sí, Eduardo. Hasta lunes. Hasta lunes. Gracias, Gaby.